Hoy, 8 de marzo, tenemos la oportunidad de conmemorar un gran día para empoderar a las mujeres y defender nuestros derechos. Y quiero hacerlo resaltando el papel que tenemos aquellas que ocupamos espacios dedicados a la toma de decisiones. Hoy tenemos la posibilidad de promover a mujeres capaces para liderar procesos decisivos en entidades como el Departamento Nacional de Planeación, el cual encabezó en este momento, y donde el 54% de los cargos directivos están ocupados por mujeres. Y es que ¿quién mejor que nosotras para incentivar a mujeres en cargos de liderazgo y así contribuir a cerrar brechas salariales, laborales y ascensos para conseguir una sociedad más equitativa? Y en nuestro país, las mujeres tenemos una representación del 46% en los cargos de decisión del Estado. Creo firmemente que se deben establecer mecanismos de inclusión que garanticen el ingreso equitativo de las mujeres en la fuerza laboral y alinear esos mecanismos a la lucha para el cierre de brechas entre hombres y mujeres en distintas dimensiones económicas, sociales, culturales, con un énfasis especial en la lucha contra la violencia de las mujeres con acciones de prevención, con mecanismos de seguridad jurídica y con la transformación cultural. No podemos bajar la guardia. Por eso, en esta oportunidad, quiero invitar a todos los países de la región y en especial a las mujeres líderes latinoamericanas en la conmemoración de nuestro día internacional, a que sigamos construyendo juntas una región con mayores oportunidades para todas nosotras.